Hola 60 y 22 y bienvenidos a un nuevo video de Roblox Y en el video de hoy vamos a hablar de dos items que posiblemente estén relacionados con el evento de Roblox Classic Si, tenemos dos, que serían dos nóminos y ahora lo veremos El evento, si, terminó ayer, que pone ya The Classic is over, see you next time Que nos vemos en la próxima Y con esto, lo que significa es que Roblox estará trabajando en el siguiente evento Si no lo sabéis, Roblox ya ha terminado, bueno aquí he salido volando Ha terminado ya este evento y ahora está centrado en el siguiente Porque nos dijeron que iban a volver con los eventos Y pues eso, están trabajando ya en el siguiente evento que lo tendremos en 1 o 2 meses Que también lo subirá al canal cuando llegue esto a Roblox Entonces, eso por una parte, pero vamos con lo importante Porque tenemos dos items y diréis, bueno, si el evento ha terminado ¿Qué items más vamos a poder tener? Porque estos ya los dieron, ya no se pueden conseguir que sepa en teoría Y ya esto, estas son las misiones y tal Así que vamos a ver la posible relación que puede tener todo esto Y es que si nos vamos aquí Tendríamos esto, que sería Roblox El administrador de Roblox, aquí el usuario es WaspBot Acaba de subir dos nuevas texturas para algunas coronas de dominus Platino más Púrpura Y diréis, bueno, pues dos dominus que igual los tendremos posiblemente en Roblox Pero valdrán Robux Primero tendríamos este tweet que subió Roblox el 24 de mayo Aquí lo tenemos Que te aparecería la portada, el dominus Pone You Dropped This King Y hay un noob ahí con la lágrima Y aquí esto sería lo primero Que es un dominus, bueno, un tweet que subió Roblox el 24 de mayo Con aparentemente el fondo de Roblox de Classic Normalmente este fondo se ha usado para los juegos de Roblox Classic Así que, bueno, ahí lo tendríamos eso, lo primero de todo Que esto era a pocos días de que empezara el evento Creo que empezó el 26, no estoy muy seguro la verdad Eh, no, ah no, empezó el 23 Vale, pues esto lo subió un día después Vale, pues aquí tendríamos lo primero Y luego, también, bueno, tendríamos los dos dominus Y tal, que podrían estar relacionados Y luego, en el Roblox Classic Aquí hay dos medallas Insignia 36 y Insignia 37 Que no se, no hay nada O sea, son insignias que no, no han hecho nada con estas Y pueden ser de estos dos dominus Y esto lo relaciona a que posiblemente Puedan ser dos recompensas finales De este evento O al menos una Una, yo que sé, por ejemplo Si has completado, eh, si has conseguido todos los ticks O si has conseguido, eh, todos los tokens O si has conseguido todos los premios No sé Eh, obviamente esto es una teoría No está nada confirmado Pero quiero saber vuestra opinión en comentarios A ver qué pensáis de esto Si podrían ser gratis o no Teniendo en cuenta el tweet este de Roblox Que ya aparecieron los dominus Y que, eh, tenemos dos insignias Que aún no ha pasado nada con estas dos Así que veremos si termina siendo algo O si no es nada Y al final, pues lo ponen, eh, de Robux Pero ojalá que lo dirán gratis Porque no hemos tenido premio final Si no lo sabéis Eso sí que se ha criticado mucho Que tuvimos que matar al boss Este 1x1x1 Y al final, pues no dieron recompensa final En cambio en el The Hunt Sí que dieron el huevo Entonces, bueno Ponerme que os parece esta teoría La verdad Y si la veis factible o no Esta es una teoría Que está circulando en Roblox Así que ponerme en comentarios Cómo veis esta teoría Y ahora sí Si os ha gustado el vídeo Darle like Suscribiros si no lo está Y eso es todo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!